Qué gusto ver que las conocías. Vamos a iniciar a aperturar una nueva versión del miércoles del exportador. Saludos a todos los amigos que nos siguen por la transmisión en vivo. Hoy nos toca iniciar conversando sobre los puntos críticos en el proceso de una exportación. Y siempre me gusta conversar sobre el detalle del tema. Bueno, entender el ámbito en el cual vamos a conversar durante los próximos 90 minutos. Donde vamos a discernir sobre distintos puntos de vista. Identificar puntos críticos es lo que tiene que hacer todo ser humano durante toda su vida. En los distintos aspectos de su vida. Hasta para dar un examen se desarrolla una estrategia. Hay puntos críticos para desarrollar un examen. Recuerdo que tuve que desarrollar una estrategia para dar el examen de ingreso a la universidad. Por dónde tenía que comenzar. Cómo tenía que segmentar las preguntas. Porque habían, para mí, puntos críticos. Entonces, si analizamos estos puntos críticos desde el punto de vista logístico. Si llevamos el concepto de punto crítico como factor de riesgo de que algo le puede suceder a mí, cadena de la distribución física internacional, cadena personalizada, cadena que yo he formado, porque cada empresa es una novela absolutamente distinta, con actores absolutamente distintos, con socios estratégicos, con proveedores absolutamente distintos. Entonces, tengo que amoldar la cadena precisamente a mis necesidades. Identificando en qué parte de la cadena yo adolezco de mayores controles y en qué parte también estoy fuerte en esos controles. Entonces, esto termina en un producto, en un checklist de control. Mañana más tarde, mi jefe de comercio exterior, el gerente de comercio exterior o la persona que está ejecutando el despacho logístico dentro de mi empresa, falta, se ausenta, sale de vacaciones, se amerita algún despido introspectivo por alguna negligencia. No importa quién sea la persona, porque finalmente el checklist lo que nos permite es que esto trascienda los nombres y se consoliden los cargos y que la persona que vaya a suplir en ese momento encuentre el proceso tal cual como está y que no se generen ante esa ausencia de control de un ordenante del proceso un punto crítico más, que es donde usualmente suceden las contingencias. Entonces, hablar de puntos críticos es hablar de prevención y de proyección. Entender para atender, porque yo no solo tengo un cliente, tengo varios clientes y no me refiero a varios clientes de personas que me compran, sino varios clientes a los cuales atender satisfactoriamente dentro del proceso de la exportación. Identifico como clientes a todo aquel con el cual yo me interrelaciono, no solo porque voy a recibir algo dinerario por un intercambio de bienes, sino por un servicio, un servicio que tiene que ser exitoso, que es parte del éxito logístico que yo le he prometido a los clientes con los cuales estoy haciendo transferencias de bienes internacionales, con los cuales estoy celebrando los contratos de compra-venta internacional. Y precisamente se analizan estos procesos de prevención y de proyección para que hagamos negocios que finalmente terminen en nuevos negocios. Nadie hace un negocio el día de hoy para que sea de bug y despedida, pero tenemos que hacer negocios exitosos y seguros. En el proceso de salida de mercancías del país, en la exportación, tenemos un problema, que es si yo no analizo mis puntos críticos en la cadena de la seguridad, me podrían contaminar la carga con mercancías ilícitas. Entonces, ya no es solo analizar los plazos en los cuales yo tengo que cumplir con un embarque, con una exportación, la calidad del producto, sino trabajar también con operadores seguros para que mi cadena no se contamine. Finalmente, el responsable legal de la exportación son ustedes los exportadores. Negocios que no tengan riesgos logísticos. Y de eso vamos a hablar bastante el día de hoy, con mucha casuística. ¿Pero qué es un riesgo logístico? Es cualquier imprevisto que pueda suceder o que pueda aparecer dentro del proceso de una exportación. Ya sea al momento de que me recojan la mercancía, al momento de que yo haga un documento para completar un proceso, o simplemente un documento que sea negociado con el cliente. Por ejemplo, un certificado de origen. Si yo no sacase un certificado de origen, o si lo tramitase con errores, el certificado de origen no va a valer. Y si no vale el certificado de origen, quiere decir que la exoneración arancelaria, la preferencia arancelaria a la cual tiene que acceder mi cliente, no va a valer. Entonces, él va a pagar impuestos, aranceles en destino, se va a encarecer el producto, su costeo se va a disparar, porque obviamente los aranceles son altos, y él no va a perder, porque él lo negoció conmigo. Él me lo va a trasladar. Ah, entonces, quien va a perder finalmente soy yo. No voy a tener un negocio exitoso. ¿Tenía que validar el certificado de origen? Si era mi responsabilidad, por supuesto que sí. Ahora, existen muchas etapas en las cuales, si bien es cierto, según el INCOTER, en el cual yo vendo, y acá hago una pausa, INCOTER es que van a cambiar el próximo año, en el primero de enero del 2020, entran los INCOTER 2020, vigencia por 10 años. Entonces, tenemos también que ver eso. Pero al margen del INCOTER, en el cual yo venda, ¿yo puedo prevenir una contingencia? Sí. Puedo prevenir una contingencia en un proceso en el cual yo ya no tengo responsabilidad, por ejemplo, exporté en FOB, cumplí con entregar la mercancía en el puerto, la carga se fue, y he tenido algún problema en destino. ¿Es mi responsabilidad comercial o legal? No, porque yo cumplí con la parte del contrato que me correspondía. ¿Podía, de alguna manera, prever que esto iba a suceder? Si hubiera tenido las herramientas, sí. Y si me adelantaba y le solucionaba al cliente, el problema convertía un problema futuro en una oportunidad de gestión. Esto quiere decir, no es que nos vamos a cargar siempre todos los problemas de la cadena, no, pero no solo veamos los problemas que se pueden generar dentro del incotera en el cual negociamos, veamos los problemas que se pueden generar más allá de la frontera de la responsabilidad en la transmisión de costos o de riesgos, como oportunidades para consolidar la imagen de nuestra empresa exportadora ante el cliente, porque eso finalmente genera una relación de confianza a largo plazo. En el comercio internacional no es como el comercio local, donde tú le puedes fallar a un cliente o un proveedor te puede fallar a ti, pasan algunos meses y bueno, pues te llama, te busca, ya está bien, te voy a dar otra oportunidad o bueno, regresemos a trabajar. En el comercio internacional hay tantos proveedores que te dicen, oye, primera y última y te cambié. Entonces, veamos siempre en el universo de oportunidades porque siempre hay oportunidades donde más podemos potenciar el vínculo que tenemos con el cliente. Finalmente, esto genera consolidación de la cadena de la distribución física internacional y nuevamente, negocios que generen nuevos negocios. Por eso, cuando conversamos al inicio de puntos críticos, analizábamos. Yo no puedo conversar hoy de puntos críticos si el primer mensaje que tengo que consolidar es el proceso de la exportación. Porque si no tengo claro cuál es el proceso de la exportación, no puedo identificar los puntos críticos. Es como jugar un partido de fútbol. Es como jugar un partido de fútbol. ¿Quién se mete a jugar fútbol sin conocer por lo menos las reglas? Sin conocer quién es el que va a arbitrar, quién va a ser el árbitro, qué hacen los porteros, qué hacen los directores técnicos, quién es la gente que está en mi equipo, quién es el equipo que está en el otro lado. Sé que no tengo que coger la pelota con la mano porque lo invalidarían. Es que si yo no conozco las reglas, yo no me puedo meter a jugar porque voy a perder o no voy a hacer un buen papel o me van a expulsar por una serie de faltas. Si traducen ese pequeño ejemplo del comercio internacional, que también es un juego, es un juego logístico, si yo no sé quiénes son los actores con los que estoy jugando, si yo no sé qué hacen y qué tienen que hacer, miren qué importante, no solo es saber lo que hacen, sino saber lo que tienen que hacer. ¿Quién regula lo que tienen que hacer? De esa manera sé hasta qué parte de la cancha él va a jugar y en dónde entro a jugar yo y cuál es su responsabilidad y qué pasa si él no cumple con esa responsabilidad que genera. Un ejemplo sencillo son las regularizaciones de las exportaciones. ¿Quién es el responsable de regularizar una exportación? Por ahí me van a decir el agente de aduana porque es el que tiene la computadora conectada con la aduana y él lo transmite electrónicamente. Ok, lo transmite electrónicamente, perfecto, pero ¿quién es el responsable? Según el procedimiento de exportación definitiva y responsables son los exportadores porque quien contrata a la agencia de aduana es el exportador. La agencia de aduana es una empresa privada, el exportador es una empresa privada. La SUNAC regula la salida de las mercancías. El titular del embarque de mercancías es el exportador. no entra a tallar entre privados. Entonces, si la agente de aduana se olvidó regularizar, nosotros teníamos que fiscalizar esa regularización, nosotros como exportadores. Porque yo tengo que conocer cuál es el parámetro de inicio y el parámetro de finalización. Como cuando ingresas o estás preparando una torta de chocolate. Sé que primero tengo que conseguir la harina, los huevos, la mantequilla y al final sé que cuando sale del horno ya está listo. El parámetro de tiempo, de procesos, de ingredientes, de insumos, que es lo primero que tengo que hacer y que es lo último que tengo que hacer hasta lavar el plato en el cual usé, es todo lo que tienen que conocer. Todo lo que tienen que conocer. Si a ustedes les llega dos, tres años después una notificación de que no se regularizó una exportación y que por lo tanto no solo es la multa sino los intereses generados en el transcurrir del tiempo hasta la fecha que han sido notificados y hasta la fecha en que subsanen la regularización la responsabilidad del exportador. Entonces por ahí preguntamos oye, pero ¿y mi agente de aduana qué hizo? De repente se olvidó. De repente no era tu agente de aduana. Oiga, ¿y cómo que no era mi agente de aduana que está hablando? Sí, pues de repente no era tu agente de aduana porque de repente contrataste a uno de los dos mil quinientos intermediarios que hay en la cadena logística y no sabías que de las trescientas treinta agencias de aduana que operan en Lima y de las casi quinientas en el país esa agencia entre comillas que te estaba atendiendo que tenía una muy bonita página web que te fue a visitar a tu oficina que te sonrió y te dijo que era el mejor del mundo realmente no era una agencia de aduana sino era un intermediario un comisionista que cogía tus papeles y los llevaba a una agencia de aduana entonces cuando viene la notificación te dice oiga no ha regularizado su exportación por favor contáctese con su agente de aduana tal Pepito agente de aduana oye pero yo contraté a Juancito recién nos enteramos de que no estamos trabajando directamente con una agencia aduana entonces nuevamente aparecen los puntos críticos por eso es importante identificar a los jugadores de la cancha ven y salta la pregunta entonces ¿cómo los identifico? ¿cómo los busco? ¿cómo los encuentro? los socios estratégicos los proveedores logísticos los operadores de comercio exterior porque esa es su categoría la categoría legal aduanera de un agente de carga de aduana un depósito temporal es operador de comercio exterior la categoría legal aduanera de un importador exportador es un operador interviniente así se llaman operador de comercio exterior en un primer plano que es el que tiene todo el contacto con la aduana y los representa a ustedes ustedes en el segundo plano porque no tienen contacto directo operador interviniente y la empresa que les hace la custodia el transporte el embalaje el pesaje el etiquetado operadores externos o terceros como así los han llamado en la actualización de la ley general de aduanas decreto legislativo 1433 publicado el 16 de septiembre del año pasado hace la actualización de la clasificación de todos los jugadores de este juego entonces esta manera de reconocer quienes son es porque tienen todos su propio DNI de trabajo y aquí le llamamos con un DNI de trabajo los operadores de comercio exterior operan con una autorización y esta autorización se materializa con un código de cuatro dígitos y cada vez que ustedes piden una cotización recomiendo que también soliciten el código de cuatro dígitos porque ustedes colocan ese código en el portal de la SUNAT y van a aparecer los datos de la empresa que les está cotizando y si no son los datos de la empresa que les está cotizando entonces ya saben que no es el agente de aduana o el agente de carga que les está cotizando que va a ser el despacho es un buen dato identificar con quienes estoy trabajando segundo identificar identificar quién está al otro lado del teléfono del correo electrónico ir a visitarlos en la página web puede ser espectacular puede tener una gran plataforma pero es importante saber quién está al otro lado el tipo de empresa con el que van a trabajar anular todo punto crítico ok no prever no prever puede significar muchas cosas y cuando hablamos de puntos críticos tenemos que hablar de prevención antes de proyección cuando yo estoy en una avenida muy transitada y veo que el semáforo está mal logrado y los carros y los carros pasan de izquierda a derecha introspectivamente tomo decisiones y digo bueno me la juego y corro entre la avenida y ojalá no me maten pero eso no es prevenir cuando al paradero siguiente el semáforo sí funciona y puedo transitar por la vía correcta esperando que se ponga en rojo para que yo transite prevengo que suceda algo pero que pasa cuando yo veo que el producto del semáforo mal logrado en el otro paradero hay una super congestión y tampoco se puede pasar entonces proyecto una alternativa de solución y en vez de ir un paradero a la izquierda voy un paradero a la derecha o tomo o analizo las alternativas que tengo en esa posible contingencia porque todavía no ha sucedido analizando los puntos críticos dentro del proceso de exportación es exactamente lo mismo una cosa es prever pero prever para no proyectar no vale de nada si yo voy a prevenir y no voy a tomar acción sobre esa prevención no vale porque finalmente para que tuve o para que adquirí la cultura de prevenir por eso el resultado y lo vamos a ver en breve es que cada uno desarrolla un propio checklist exportador dentro de su propio proceso dentro de su propia oficina es la manera de que tienen de proyectar eventualidades en comercio exterior hay una palabra que no existe que tienen que borrar de los vocabularios vuestros es un verbo que debe desterrarse porque cada vez que se usa este verbo pasa algo cada vez que alguien menciona o invoca esta palabra sucede una desgracia y eso es suponer en comercio internacional nunca se supone nunca si alguien te dice yo supongo ya sabes que va a pasar algo porque es diferente a que te digan mira según el procedimiento de exportación definitiva en el numeral 12 en el inciso 4 dice que esta exportación como no es una venta y vamos a enviar muestras puede ser como una declaración jurada genial según el booking tal tengo plazo mañana hasta las 6 de la tarde para entregar la mercancía en tal punto contabilizando que nos tomamos dos horas en llegar unas 4 horas en embalarla y todo yo considero que el transporte tiene que estar acá a las 9 de la mañana para tener un margen de más o menos demora de una hora y salimos a las 10 llegamos a las 12 una hacemos el proceso de aduana y a las 4 de la tarde estamos entregando el formato de la declaración ya refrendada el plazo vence a las 6 entonces tenemos un margen de 2 horas por si se cae el sistema si se va el internet si se va la luz podemos reaccionar en ese tiempo nunca supuse nada yo supongo que puedo entonces es peligrosísimo peligrosísimo y cada vez que en 20 años de trabajo he escuchado la palabra suponer ha sucedido algo todo está normado no hay nada que inventar todo todo está protocolizado en los procesos de exportación y los pequeños vacíos que había en la ley también han sido cubiertos hace dos años entonces hay procesos que mejorar por supuesto pero no hay cabida adivinar no prever no sólo puede generar grandes pérdidas económicas y acá recuerdo un caso el cual iba a mencionarlo al final por ejemplo para exportar productos hidrobiológicos se requieren certificados sanitarios la pota el perico el pejerrey el langostino el calamar y este certificado sanitario tiene que emitirse pues con fecha anterior a la fecha de embarque recuerdo el caso de un exportador que lo hizo porque se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior en línea lo hizo muy pegado a la fecha de embarque dijo bueno yo tengo dos días día y medio me da tiempo para tramitarlo lo que no sabe es que la nave se adelantó o lo que no sabía era que la nave se adelantó lo hizo el día uno y el día dos lo canceló canceló pagó el derecho a trámite en el banco de la nación la nave tenía que irse el día tres pero se adelantó y se fue el día dos al irse el día dos el certificado sale con la fecha del día siguiente posterior al pago y salió con una fecha posterior llega el contenedor a Estados Unidos ven el certificado no, no en Estados Unidos sino en Europa llega el contenedor a Europa ven el certificado fecha posterior a la fecha de embarque no vale todo el contenedor casi 200 mil dólares de mercancía regresa y se ha callado porque nadie ni siquiera lo podía vender a otro cliente o hacer cualquier cosa con el producto allá porque sin ese documento de habilitación para que pueda ingresar a un mercado en destino lo único que le quedaba era retornarlo al retornarlo imagínense los sobrecostos el flete internacional de regreso sin contar con los costos que tuvo en el puerto allá los días que estuvo es un producto perecible quiere decir que viajan en contenedores refrigerados como grandes refrigeradores que usa el refrigerador la energía la energía bajar el contenedor para ya inspeccionarlo volverlo a subir para que retorne el flete internacional nuevamente a Callao y cuando llegue acá que vaya a un almacén que tenga el enchufe para que lo conecten más energía sobre estadía de contenedor que son caros contratar a un agente de aduana para que haga el proceso de reimportación para que no pague impuestos viene un producto devuelto acá que es comestible y obviamente las entidades competentes se tienen que activar Sanipes viene y dice oye ¿por qué te lo devolvieron? que está mal logrado tiene que hacer un muestreo microbiológico nuevamente para saber si ese contenedor ese producto puede comercializarse en el mercado peruano se puede volver a exportar nuevamente llevarse el producto a una planta para que lo reprocesen imagínense todos los costos que se duplican entonces puede generar grandes pérdidas económicas esta persona podía hacer 15 días antes su documento sanitario en el buce por supuesto por supuesto pero supuso que la nave no se adelantaría entonces no poder no realizar los procesos con toda la anticipación posible y necesaria es muy grave esto genera obviamente hasta pérdida del cliente imagínense un cliente se nos viene la campaña del día de la madre imaginen un cliente que viene a Perú y ve lo espectacular de nuestros productos las batas las pantuflas los suéteres de alpaca de baby alpaca y te dicen mira estoy haciendo un showroom espectacular y este año tu producto va a ser mi producto estrella estoy separándole dentro de mi showroom allá en Nueva York un stand muy bonito un espacio muy bonito quiero probar este año con tus productos genial te hago la orden de compra y cuando me pongo y cuando me pongo a preparar todos los productos me doy con la sorpresa pues de que uno de los proveedores de bordado estaba demorando con precisamente el proceso de bordado o el acabado y yo tenía que embarcar un lunes para que llegue el martes y le dé a mi cliente en Nueva York martes miércoles jueves viernes para que desaduane su carga la ponga en sus aparates ¿no? sus aparadores y pueda vender y promocionar porque ese fin de semana era el día de la madre todavía era en la colonia peruana de Patras pero me demoraron y finalmente no embarqué el lunes no embarqué el martes no embarqué el miércoles embarqué el jueves llegó el viernes encima el vuelo se demora llega en la noche la dona no trabaja el sábado no pudo sacar la mercancía sino hasta el lunes la feria era viernes, sábado y domingo no lo vendió entonces no prever no tener alternativas de solución oye tú bordado me fallaste no, yo tengo un decline máximo no me puedo pasar de ese plazo tengo que ver cuáles son mis alternativas logísticas y reemplazarlos pero tengo que pensar que me va a suceder hay una teoría una teoría que se llama la teoría del easy ¿la han escuchado? la teoría del easy dice ¿y si me pasa? pero no nos lo preguntamos ¿y si me sucede? es verdad nunca nunca nos lo preguntamos ¿y si me falla? ¿y si no leyó el correo? por eso yo le pido a todo el mundo confirmar correo confirmar correo confirmar correo porque pasa y a veces hasta que no nos pasa no lo interiorizamos tengo un cliente amigo mío con el cual trabajo muchísimos años él le importa muchos productos de refrigeración hasta que él era enemigo de los seguros no nunca me va a pasar nunca me han robado tengo más de 50 años y ni en la calle me han robado y es verdad en 10 años nunca le pasó nada y hace algunos meses su carga venía dentro de un contenedor consolidado dentro de un barco y el barco en calle en Buenos Aires en Buenaventura a las afueras de Buenaventura en Colombia y la naviera lo declara en avería gruesa el barco no se podía mover tenía mucho sobrepeso empezaron a sacrificar contenedores por la borda para que levante pero bueno el barco no se pudo recuperar tenía que ir a mantenimiento y la carga tuvo que ser bajada en el puerto más cercano que era el de Guayaquil hasta ahí todo bien pero él nunca había reparado en la letra chiquita que decía que tenía que hacerse cargo si es que no tenía un seguro que lo respalde y tuvo que pagar casi 9 mil dólares a la naviera por la eventualidad negativa donde él no tenía nada que ver pero nunca había leído la letra chiquita al dorso del documento de transporte del Bill of Lady del BL marítimo entonces a partir de ese momento él empezó a asegurar todas sus cargas pero le tuvo que suceder para que lo interiorice entonces esto es la teoría de Lizy y si me pasa le pasó a él ya lo entendió entonces siempre analicemos en cada parte del proceso que vamos a desarrollar y si los con los que voy a jugar este juego me fallan qué respuesta voy a tener cómo yo voy a reaccionar cuál va a ser mis mecanismos de respuesta a las contingencias los tengo o no los tengo si los tengo estoy tranquilo porque simplemente los ejecuto en ese momento los activo y si no los tengo ahí sí me debo preocupar porque en ese momento voy a tomar la peor decisión no prever también puede significar multas aduaneras conversábamos sobre las multas aduaneras al inicio pusimos unos ejemplos robos si es que no tengo la previsión no tengo la previsión de tener la seguridad de controlar mi cadena logística voy a explicar esto con un ejemplo que se puede entender con más fortaleza a medida que vayamos avanzando pero no quiero dejar pasar la oportunidad recuerdo recuerdo muy bien hace años un exportador de textiles llenaba su contenedor de pantalones cierra su contenedor en su planta por la avenida Venezuela le pone el precinto contenedor se va a callar estaba vendiéndole a Colombia la carga una semana después llega a Colombia el cliente suyo hace el proceso de la importación le sale canal verde nadie lo revisa en Colombia la carga llega a la oficina a la fábrica del comprador comprador abre el contenedor para descargar los pantalones y encuentra un cuarto de contenedor menos solo había llegado tres cuartas partes de la mercancía nacen obviamente las llamadas de reclamo a Perú oye Perú que pasó porque me has enviado tres cuartos y yo te he comprado el 100% encima he pagado impuestos por el 100% como me salió canal verde y nadie me lo revisó yo no le puedo reclamar a la aduana oye devuélvame el cuarto extra de los impuestos que yo he pagado porque nadie lo ha visto la aduana va a pensar que yo lo he escondido entonces genera una serie de costos negativos producto de esta contingencia el reclamo se canaliza en Perú y se empieza a hacer la trazabilidad la línea de tiempo a ver en donde se había roto la cadena el proceso había iniciado acá por cercado de Lima por la avenida Venezuela a las 9 de la mañana el contenedor en el camión había avanzado o había salido a las 10 de la mañana pero había llegado al callao porque el registro de ingreso al almacén temporal portuario decía 5 de la tarde en donde estuvo el contenedor entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde si es un tránsito de puedes ponerle dos horas si quieres ir a muy baja velocidad y encima hacer la cola para el ingreso y en ese interín los pesos varían los pesos varían salieron 10 toneladas de la planta y llegaron 7 toneladas y media porque en el ticket de peso cuando el contenedor ingresa al almacén sale el peso entonces en ese momento se había roto la cadena de seguridad pero como no había control en esta empresa de sus procesos no habían identificado que ese era un punto crítico muy usual en todos los exportadores porque si lo hubieran detectado en ese momento oye 10 de la mañana ya salió mi carro 11 11 y media 12 envían el ticket de que ya la carga ya entró al almacén y me envías el ticket y yo detecto que hay diferencia oye hay diferencia de pesos para el embarque algo ha pasado pero si a las 11 no te pide el ticket a las 12 a la 1 a las 2 a las 3 a las 4 y nunca te pido el ticket ¿cómo me voy a enterar? significa que no estoy controlando el proceso y eso había sucedido y la agencia con el transportista y hasta ahora no se sabe si el propio trabajador de la empresa exportadora estaba coludido pero definitivamente no hubo un control de la trazabilidad del proceso finalmente si me ponen multas y pongo al cliente encima me roban quiebre y cierra de la empresa por no prever y sobre todo por no entender que esta prevención me tenía que llevar a accionar con una proyección de contingentes los objetivos recién estamos en el temario no se preocupe hoy ya salimos en punto temario vamos a analizar los objetivos aunque ya hemos conversado bastante de eso analicemos qué es la logística porque si no interiorizamos qué significa hacer logística no podemos hablar de procesos de exportación definitiva que se nutre de la logística que es la logística integral donde están todos los jugadores y dentro de esa logística cuáles son precisamente los riesgos cuáles son los eslabones débiles y nuevamente recuerden mis eslabones débiles no van a ser sus eslabones débiles no significa porque yo les diga este punto es el crítico siempre va a ser crítico no al inicio de la charla dijimos esto se personaliza en función a cada tipo de empresa según el personal con el que contemos la cantidad de veces que tercerizamos una serie de factores que lo personalizan haremos el proceso logístico de una exportación que va a terminar en un checklist que es lo que quiero que se lleven a casa la idea de realizar o de ejecutar esta buena práctica de control logístico conversamos algunos puntos más de puntos críticos y hacemos los casos prácticos los objetivos ya lo hemos conversado empoderar una cultura de prevención implementar el checklist exportador que ustedes conozcan el proceso logístico para que lo puedan identificar eso nos va a llevar a identificar los puntos de riesgo anularlos porque ustedes lo tienen que anular no yo establecer los mecanismos de contingencia en sus propias empresas y analizar todo el proceso exportador con estos con estas herramientas como pasar de un proceso exportador del punto A al punto B donde B tiene que ser más seguro más confiable y es importante entender qué es la logística entonces función operativa que comprende todas las actividades sí pero qué es la logística hacemos logística todos los días desde que nos levantamos la logística se nutre del propio criterio tenemos logística hasta para vestirnos o alguien ha venido con la camisa debajo del vivirí no pero es un proceso que se nos ha venido recordando toda la vida y cuando lo trasladamos a la parte empresarial tenemos que ponernos en un punto neutral y decir oye cuál es la logística de esta empresa si es que trabajo para esa empresa y si es mi empresa cuál es la logística que yo quiero para mi empresa porque hay errores que también cometemos los CEOs cuando contratamos gente y decimos ya te contrato para que tú me des la solución oye un ratito nadie te puede dar la solución para tu empresa si tú no interiorizas lo que necesita tu empresa nadie te puede venir a dar una receta mágica porque el día que se vaya se va la receta y volviste a cero es el chip del emprendedor por eso el Perú está lleno de emprendedores maravillosos increíbles empujantes súper creativos pero eso en función de lo que tú quieres dar de donde se desprende la logística que quieres brindar dentro de la logística integral aparecen los jugadores a los cuales tenemos que conocer en este juego pero no tenemos que hacerles la chamba tenemos que saber qué hacen precisamente para monitorearlos para fiscalizarlos para saber que están haciendo bien su trabajo porque del éxito de su trabajo depende del éxito del nuestro hace poco me preguntaban hace poco no se fue ayer estábamos en una conferencia sobre ruedas de negocio y muchos participantes en las ruedas de negocio creen que el éxito en una rueda de negocio es simplemente saber el costeo lo cual es muy importante ojo pero saber el costeo saber de incoters saber de procesos saber de trámites y no o saber de las bondades de mi producto pero no no solo es eso es también saber cómo funciona toda la parte logística y qué le estoy brindando yo a mi cliente el cliente busca confianza en una feria justo en la barra del café me topé con un comprador irlandés que yo había visto que toda la mañana había estado de mesa en mesa tratando de encontrar buenos productos y no pude sucumbir ante la tentación de preguntarle tú cómo haces para determinar si le voy a comprar a ella a ella o a ella o a él si es que ambos tienen el mismo producto que estoy buscando y tienen precios muy similares que realmente a mí me complicaría mucho poder tomar una decisión cómo haces cómo haces para determinar para escoger para saber a quién le colocas la orden de compra y ¿saben lo que me dijo? yo ya sé el producto que tienen yo ya he hecho mi tarea yo ya sé con quiénes me voy a reunir ya sé si exportan o no exportan por internet puedes saber toda la información previa lo que yo he venido a recibir de cada uno de ellos es un voto de confianza quiero saber si hablamos el mismo lenguaje si entiendes lo importante que es para mí que la carga llegue el día martes antes de la campaña del día de la madre y si hubo un problema que me digas el martes mismos mira este es el problema y estas son las alternativas o solución que tengo tomemos la decisión en conjunto si es necesario o esta es la decisión que he tomado para que la carga llegue sí o sí entonces quiero entender que el otro lado entiende porque yo puedo tener proveedores con un super precio y tú me puedes dar el precio más bajo de los cuatro pero de repente me vas a despachar pasada la campaña y no me va a servir entonces entonces ¿de qué me servía un buen precio si finalmente perdí el negocio? entonces se complementa de todo eso y se complementa también cuando están sentados con un cliente o un potencial cliente en una mesa dentro de una rueda de negocios es como conecten y ese es un consejo que les brindo no vendan hoy en día ya no se vende si ayer justo conversaba con un exportador de cacao que lo había hecho en chocolate en chocolate al 70% y le decía si estuviéramos sentados en una mesa ¿qué sería lo primero que me qué bueno que mi cacao es muy bueno para el medio ambiente que es orgánico que contribuye a que ya no casen saginos en mi zona de la selva porque ahora se usa bueno natura vegetal ya ¿cuántos la población de saginos a ver si yo fuera ecologista o proteccionista del medio ambiente ¿qué población han reducido de este año al otro? entonces me decía ah ese dato no lo sé entonces si tú en una rueda de negocios quieres conectar en los primeros 15 segundos con tu potencial cliente dale algo que lo impacte dale algo que diga oye que bacán ¿no? a ver a ver espérate espérate ahora sí cuéntame que mira que con este cacao en esta zona hemos reducido la casa de un 56 a un 40% dame algo ¿sabías que este producto es bueno para combatir la anemia en el mundo y que según la FAO y que según la OMS y que según la OMS o sea dame algo no me vendas esa es una muy buena práctica que he visto que ha funcionado espectacularmente en muchas ferias en muchas ruedas de negocio el cliente hoy en día ya sabe quién eres ya sabe lo que tienes ya hizo la tarea para participar en una feria ya hizo la tarea entonces como exportadores tenemos que hacer también esta tarea tenemos que tener claro quién es nuestro cliente meta tenemos que saber claro qué quiere nuestro cliente meta tenemos que tener una estructura tenemos que tener una agenda tenemos que mandar un mensaje claro preciso conciso no vamos a tener más de 15 minutos para hablar con ellos 5 minutos para hacernos famosos 5 minutos para que nos pregunten y 5 minutos para que nos despierten y va a salir ahí por el altavoz siguiente de rueda en 15 minutos en 2 minutos en 1 minuto cambio entonces ya sabemos tenemos que ser muy precisos y esto tiene que estar dentro lo que estamos viendo hoy día tiene que estar dentro del speech de los primeros 5 minutos preciso contundente ahí vamos a encontrar al exportador al naviero al depósito temporal al transportista terrestre a la aduana a la gente de aduana a la gente portuario y a todos los que también intervienen como parte del Estado sin NASA hay puntos de riesgo importantes hay puntos en los cuales a veces nosotros no los evaluamos como tal pensamos que por contratar a un agente de cargo un agente de aduana a un transportista terrestre nos desconectamos el tema nos desconectamos el problema yo les digo hoy en día si hubiera un robo en el camino hay algún contrato que tengan con sus operadores de comercio exterior con sus proveedores logísticos han firmado un contrato algo que diga oye si si me roban en el camino es tu culpa no es mía entonces hay puntos críticos desde el recojo de la carga desde la estiva este es un caso realmente esto hace wow muchísimos años recuerdo que acá habían 600 cajas 600 cajas de textiles y esto requiere un mapa de estiva ustedes pueden ver que hay un alto un ancho y un largo de cada caja como cualquier bulto tiene tres dimensiones si esos bultos se estivaban se ingresaban dentro del contenedor de una manera incorrecta quiere decir de cabeza echados volteados no iban a entrar las 600 cajas esos bultos para que entren en todo el contenedor tenían un mapa de estiva tenían una manera de colocarse y eso también es un punto crítico porque si no hay un mapa de estiva y yo sé que ese contenedor se tiene que ir y el puerto porque mañana va a salir la nave yo no me puedo tardar tres cuatro horas en jugar al playgo o en jugar tetris viendo cómo hago para que calcen las cajas tengo que tener ya un mapa de estiva otro punto crítico cómo pongo el precinto así como está en la foto tengan mucho cuidado el precinto tiene una cabeza y como un clavito que se ensambla cuando ustedes ponen la cabeza hacia abajo el clavito encima para que se entornille como si fuera un perno los amigos de lo ajeno ya saben que le vierten un químico que corroe la rosca el precinto se abre sacan la mercancía cierran el contenedor vuelven a poner el precinto y nadie se dio cuenta absolutamente de nada recomendación cabecita hacia arriba para que por el efecto de la gravedad por lo menos anulen una de las tantas modalidades que tienen de asalto datos del contenedor en las puertas están los pesos máximos que los contenedores resisten entonces si yo tengo carga pesada yo ya sé cuál es el peso máximo que puedo meter en ese contenedor hay muchos casos de exportadores que dicen sobre todo de los hidrobiológicos porque la carga va congelada en paquetes pesada y dicen no creo que se den cuenta si se dan cuenta porque los pesan y esta diferencia tiene que ser retirada del contenedor entonces cuando el contenedor ya ingresó al almacén hay que volver a movilizarlo para abrirlo para sacar el excedente y tengo que contratar un montacarga tengo que contratar cuadrilla un camioncito para que va y lo retire costo y costo y costo el acompañamiento de la carga es importante pueden hacerlo directamente ustedes o contratar una custodia una custodia armada para que acompañe la carga hasta que ingrese al dintel de zona primaria acá en el ingreso a terminal marítimo porque una vez que la carga ya ingresó ya queda a potestad de la autoridad vanera ya ustedes salen de esa zona de riesgo si algo le pasa a hacer la carga dentro de las instalaciones del terminal temporal portuario es responsabilidad del terminal ya no de ustedes ustedes cumplieron con entregar la carga y lo que viene a continuación es ya el análisis y el control de cada proceso del despacho hasta que llega donde su cliente al margen del tipo de incotra en el cual están negociando al margen de eso encuentren oportunidades en brindarle la mejor experiencia de consumo a su cliente y eso es responsabilidad de sus áreas logísticas o de la persona que está haciendo la logística en sus empresas pero para eso tienen que meter es el chip el chip que tienen ustedes el chip de cuánto les costó conseguir el cliente para mantenerlo este es el proceso logístico de la exportación y tiene etapas documentarias porque cada parte del proceso inicia con un documento y finaliza con un documento es como una historia la que vamos a contar los actores el exportador ustedes el agente de carga el agente de aduana el depósito temporal la aduana y el puerto y recuerden bien esta figura porque la vamos a ver al final de este detalle cada uno tiene responsabilidades el exportador con el agente de carga recuerdan acá estaban juntos el exportador con el agente de carga ¿qué le solicita el exportador a la gente de carga? una reserva de espacio un booking porque es función del agente de carga funcionar como un agente de viajes cuando ustedes compran un pasaje para irse de viaje de vacaciones ¿qué solicitan? datos o ¿qué les solicitan a ustedes? datos ¿a dónde vas a ir? ¿cuándo vas a ir? cuando separamos un espacio en un medio de transporte una aeronave un barco un transporte terrestre necesitamos datos y esos datos son el peso de lo que vamos a embarcar el destino la cantidad de bultos el tipo de producto las dimensiones de los bultos la fecha de embarque el tipo de flete dejar a libre el vedrío o a la suposición un dato es un gran punto crítico imagínense les están comprando ustedes desde medio oriente cacao sachainchi pisco pero es una zona tan complicada que ustedes nunca repararon y ojo están vendiendo fob quiere decir que el flete va a ser pagado por su cliente cuando la carga llegue a su país y ustedes nunca repararon porque en la propuesta económica que le dieron indicaba todo menos el flete porque no le correspondía es fob pero nunca repararon que para medio oriente las empresas de transporte no hacen servicios con flete colet por el tema del tipo de cambio el tema de guerras de la de lo complicado de la situación en estos países de la poca predictibilidad que hay para estas empresas en estos países y te dicen no sabe que tiene que ser pagado acá en origen oye pero si lo pago en origen ya no sería un precio fob sería un precio SIF ¿no? porque estoy pagando el flete acá oye yo tengo que decir a mi cliente oye cliente mira sabes que me acaban de decir esto el cliente te lo puede aceptar de repente pero el cliente el cliente también va a pensar oiga y usted no hace el análisis de a dónde está exportando o de a dónde quiere exportar o sea usted no ha hecho la tarea conmigo usted no sabe que yo compro acá usted no ha averiguado cómo se desarrollan los negocios en esta parte y empieza a reducir la escala valórica de confianza del cliente hacia nosotros tenemos que tener cuidado con eso pues es importante que la gente de carga el agente de aduana y cualquier socio estratégico que yo tenga miren la misma dirección que mira mi empresa y como lo sé empatizando con ellos que vengan a la empresa yo ir a la suya para saber realmente que estoy escogiendo esta parte de la selección de operadores es muy crítica porque nosotros podemos ser super jugadores en la cancha podemos ser el mejor el Messi del equipo pero si tenemos un guardameta que nos sabe tapar se va a dejar meter todos los goles y eso nos va a jalar hacia abajo el agente de carga el agente de carga finalmente entrega la reserva de espacio el booking al exportador y el exportador tiene que saber leer lo riesgoso de este documento en qué partes en los plazos porque ahí te va a decir genial te tengo una reserva de espacio pero bajo estos parámetros y bajo estos plazos puedes embarcar solo hasta el día viernes y ojo que estamos miércoles vas a mandar tu carga a este depósito temporal este depósito es caro ¿lo puedes mandar a otro? ah, pero me di cuenta en el proceso de negociación si me doy cuenta cuando ya mandé la carga no puedo hacer nada y me cobran un ojo de la cara ¿quiénes son los intermediarios? porque es importante saber quiénes son los intermediarios porque cada intermediario en el proceso logístico de una exportación cobra entonces tengo que saber primero si necesito intermediarios oiga, pero ¿por qué tengo que sacar visto bueno con él, con él, con él, con ella? ah porque entonces el agente de carga no es agente de carga pues es un intermediario ¿ven cómo empieza a analizarse la lectura de cualquier documento o gestión? la vigencia ¿hasta cuándo está vigente esta tarifa con esta reserva? y las penalidades tenía que entregarlo hasta este viernes ¿qué pasa si no entrego la carga hasta este viernes? recuerden que los agentes de carga juntan carga de ella, de ella, de ella, de él de él, de ella, de ella, de él y alman sus consolidados y te pueden brindar una tarifa muy competitiva porque ellos también le dicen al transportista al dueño de la nave oye voy a salir con toda esta carga ¿qué pasa si ella que tenía el 50% de toda esa carga me falló? y yo le fallo al transportista como agente de carga me encarecen la tarifa ah y si me encarecen la tarifa voy a perder el negocio no la voy a penalizar a ella porque no cumplió por eso en la reserva de espacio aparece eso si hay penalidades o no hay penalidades es importante leer qué es qué recibe el exportador de la agente de carga y en este momento porque recuerden que estamos contando una historia el exportador ya tiene su reserva de espacio ahorita ya tiene su booking todos posiciónense en esto el exportador ya cuenta con su reserva de espacio ahora lo que necesita ser el exportador es conseguir un agente de adona alguien que lo represente pero el agente de adona le va a decir mira sabes que yo no te voy a pedir todo lo que ya te pidió el agente de carga a míame el booking ahí está todo yo te voy a pedir otra cosa te voy a pedir tu factura comercial quiero saber qué vas a exportar te voy a preguntar si te quieres acoger al drawback y porque tendría que estar mencionado en la factura te voy a preguntar qué fecha vas a ingresar la carga al depósito temporal te voy a preguntar quién va a ser el transportista te voy a preguntar en qué momento me vas a enviar el mandato y acá me estaciono el mandato oye el mandato es nuevo sí pues es un poco nuevo tiene recién dos años y el mandato nace para cubrir un vacío que había en la ley en importación cuando la carga llega yo importador firmo o endoso el documento de transporte y le entrego la representatividad a la gente de adona hoy también se hace en medios electrónicos en una exportación el documento de transporte aparece al final oye entonces que te voy a firmar había un vacío hoy el mandato electrónico cubre ese vacío yo exportador me meto en mi computadora con mi clave sol ingreso a mi módulo de comercio exterior y te autorizo a ti agente de adona para que me representes máximo un año te puedo dar dos días una semana dos meses seis meses máximo un año en la intendencia de la aduana del callao bajo el régimen de exportación definitiva pero esto no incluye exclusividad así que yo si quiero la puedo autorizar a ella a él a ella a él todos pueden ser mis agentes de aduana pero todos necesitan recibir un mandato electrónico a través del portal de la SUNAT de esa manera el exportador autoriza a la gente de aduana y el agente de aduana con ese mandato ya puede numerar una declaración aduanera de mercancías que finalmente es el documento que va a acreditar que ustedes han exportado el documento que va a acreditar que ustedes pueden pedir los beneficios que tienen a la exportación y recordemos que tenemos dos beneficios tenemos el drawback 3% del valor FO exportado siempre y cuando haya un insumo importado en ese producto finalmente exportado si son pantalones los botones por así decirlo y el otro beneficio el saldo a favor del exportador y este beneficio es el saldo a favor del exportador eso y yo estaba haciendo mis pantalones compré tela compré cierres compré hilos compré broches pero lo compré localmente y me lo facturaron como tiene que ser y le pagué IGB pero cuando yo vendo mis pantalones a Estados Unidos mi factura de exportación no tiene IGB porque si yo tuviera IGB me vuelvo caro y salgo de la competencia por eso no se factura con IGB no hay IGB y todo ese IGB que yo he comprado porque cuando yo vendo mis pantalones en la galería yo compro hilos compro tela me facturan con IGB pero yo vendo mis pantalones con IGB IGB con IGB se metean pero en exportación si no hay IGB en la factura de exportación ¿contra qué lo meteo? contra nada ah entonces pido que me lo devuelvan el saldo a favor del exportador con mi declaración a la manera de mercancías pido que me devuelvan todo ese IGB que obviamente no voy a recuperar a través de algún neteo contable pero sí a través de este trámite y eso lo hacen los contadores ok entonces mi agente de aduana ya tiene el booking ya tiene todos los datos ya le hice el mandato miren que bacán que estemos hoy en día utilizando estas herramientas somos una aduana muy moderna realmente ya hemos dejado el endose del papel y seguimos en esa senda en ese camino las declaraciones aduaneras también son digitales hoy en día ya no es necesario imprimirlas imagínense ustedes gerentes de una empresa están en una feria en estos momentos en cualquier parte del mundo y no pueden hacer un despacho de exportación porque tienen que hacer una firma es una locura hoy en día en el 2019 en la sociedad del conocimiento en la cuarta revolución industrial con inteligencia artificial no se puede hacer eso y es importante que tengamos esta herramienta hoy en día entonces el exportador ya tiene el booking del agente de carga ya tiene el mandato de la agencia de aduana y ya se ha generado una declaración aduanera de mercancías entonces ya puedo mandar mi carga con un transporte terrestre desde mi planta en AT a su embarque por el Callao y lo voy a hacer viene el transporte terrestre manejando abre las puertas y yo empiezo a llenar mi mercancía ¿cuál es el punto crítico? valida quién es el transporte cualquier transporte puede entrar a una zona aduanera primaria para exportación claro que no tiene que tener primero su SCTR su seguro complementario de trabajo riesgoso que tenga su pensión de salud de vida tiene que tener sus elementos tiene que tener su casco su chaleco sus botas tiene que tener su documentación en regla el SOAT el brevete tiene que tener sus cursos de seguridad portuaria hasta ahí hasta antes del curso de seguridad portuaria estábamos acá porque tenían todo pero para ingresar a los almacenes te piden un curso de seguridad portuaria que los choferes tienen que haber obviamente llevado un curso muy corto muy rápido muy sencillo gratuito pero tienen que haberlo llevado ¿qué pasa si no lo tiene? oye pero yo sé que si no lo tienes no vas a poder entrar ah seguro te han contratado porque eres muy económico eres el Uber de los camiones de carga y vas a coger la mercancía y la vas a llevar hasta la puerta del almacén y ahí vas a hacer transbordo con otro camión que sí puede entrar oye pero mi cargando la van a estar manipulando ¿qué pasa si la contaminan? si le ponen algo si la roban otro punto que hay que eliminar validen bien hasta el brevete lo tienen que ver hace muchos años ahora creo que ya no existen estas categorías pero antes era A1, A2, A3 y A3 era lo más top para manejar camiones y este chofer con tan buena precisión y tan buen impulso había cogido un un lapicero que tenía una punta muy delgadita y le había hecho a su A2 una rayita al costado y ya era A3 y ya era A3 imagínense y cuando estaba llegando Dominicos con Tomás Valle con su contenedor en una redada de la policía de tránsito un policía que también tiene el ojo del INSE lo detecta y se llevan al camión con el contenedor a la comisaría de Bipol teníamos que ir con otro tractor felizmente los carros se desenganchan así que desengancharlo para poner engancharlo en otro y que siga su ruta al puerto y ya que el chofer solucione su problema por su falsificación de documentos pero hasta ello punto críticos claro la responsabilidad de quien ustedes contratan por supuesto pero el afectado son ustedes entonces hay que validarlo finalmente el transporte ya cargó la mercancía ya llegó al puerto y se contacta con el agente de aduana el agente de aduana es el que tiene que hacer que el transporte ingrese es el representante de los exportadores en ese momento si el agente de aduana no hace que el transporte ingrese entonces el transporte no va a ingresar estamos hablando ya de una zona primaria dice el agente de aduana el que le dice al depósito temporal este contenedor este camión va a ingresar con esta con esta declaración aduanera de mercancías genial ingresa la carga y el depósito temporal le avisa en el laxo de dos horas a la aduana aduana electrónicamente por si acaso ya ingresó la carga del exportador y hasta este momento no hemos hablado de la aduana y ya han habido ya han habido tres controles de la aduana ¿alguien se dio cuenta de donde sucedieron los tres controles de la aduana? ya la aduana revisó tres veces esa mercancía primero los exportadores tienen que exportar con una factura electrónica salvo los que hagan declaraciones simplificadas ellos no todavía pero los que usan agencias de aduana tienen que exportar con facturas electrónicas y la factura electrónica es como un recibo de horarios electrónicos yo transmito la información y la zona la recibe ah primer control ya saben que el exportador pepito va a hacer una exportación genial segundo al haber un mandato hay un vínculo entre el exportador pepito y la agencia de aduana carlitos y cuando el agente de aduana carlitos ingresa la información para hacer la declaración aduanera y la transmite a la aduana le dice por si acaso yo lo estoy representando y estoy transmitiendo una exportación de zapatos y la factura que ya la aduana la tiene es de zapatos segundo control segunda validación empiezan a gestarse los indicadores de riesgo para que ello le dé vida al canal de control los famosos semáforos que en exportación es naranja o rojo que el naranja es como un verde en una impo porque nadie lo revisa entonces la carga llega al almacén el almacén recibe la carga y le dice la aduana recibido carga del exportador pepito y quien lo representa es el agente de aduana Juancito tercer control y es de zapatos tres controles electrónicos inmediatos y la aduana ni se ha movido de su sitio que es lo siguiente que le toca hacer a la gente de aduana necesita pedirle al depósito temporal oye depósito ya recibiste la mercancía ojo punto crítico el depósito ya recibió la mercancía es ahí donde tienen que validar que lo que ustedes han despachado es lo que haya llegado que pasa si tú despachaste mil kilos y llegaron novecientos oye que pasaron con los otros cien tanta diferencia de balanza en balanza no te activas no que pasa si despachaste mil kilos y llegaron mil cien kilos te emocionas porque tu carga creció al contrario no en desempánico yo pensé que me falta a que tenga de más imagínate te tiene de más me contaminaron la carga hay con mayor razón frenalo y páralo por supuesto es gravísimo entonces primer control pero ya sabemos que está bien el ticket yo despaché mil llegó mil está súper bien listo el agente de aduana le dice que está físicamente ahí en el depósito temporal oye ya pues pídele la aduana el canal de control aunque ustedes ya lo saben y el depósito temporal electrónicamente solicita el canal de control de esa carga la aduana le dice canal naranja todo súper bien declaró zapatos número zapatos tú recibiste zapatos no hay problema ya listo se acabó el proceso y tengo que esperar que el barco anuncie su llegada a Callao para que se lleve esa carga pero eso es muy sencillo vamos a ver que les haya salido canal rojo y que como salió canal rojo requiere una inspección de la aduana entonces el depósito le dice a la gente oye te salió canal rojo tienes que ir a la aduana recoger un vista traerlo al almacén y mientras tú haces eso yo te movilizo toda la carga te la llevo al patio para que tú la inspecciones te pongo la cuadrilla te pongo todo no te preocupes te voy a colar un ojo de la cara por todo así que tú tranquilo felices de que salga el canal rojo y el exportador sufre y no sufre porque le van a revisar no tiene nada que temer sufre porque sabe que le va a costar caro y tenemos un problema de costos logísticos altos en el puerto del Callao según fuente del banco mundial al año pasado teníamos un sobrecosto logístico del 34% cuando tendríamos que tener un promedio del 10 los países de la OCDE están en 9 Chile está en 15 pero está con 34 de sobrecostos logísticos son altos nuestros costos pero se está trabajando en eso entonces viene el señor de la aduana el funcionario de la aduana revisa ve que todo está conforme autoriza refrenda diligencia y nuevamente pasa todo a manos del depósito depósito se revisó todo está conforme que venga la nave para que se lleve la carga ahí termina la parte operativa sí termina la parte operativa pero no la parte que más le interesa al exportador que es la de la regularización donde finaliza el proceso ¿por qué? porque esto ya lo explicamos porque el agente de aduana esto ya lo explicamos el agente de aduana una vez que la carga se fue una vez que la carga se fue le tiene que decir al agente de carga o le tiene que decir al exportador que le diga a la gente de carga la carga ya se fue ahora tu booking que era tu reserva de espacio necesita convertirse necesita evolucionar en el documento de transporte porque el booking era la intención de embarque la reserva de un espacio dentro de una aeronave o una nave pero el documento de transporte ya te dice en qué nave se fue cuánto fue el peso finalmente embarcado qué día se fue por dónde se fue cuántos bultos finalmente fueron porque pueden haber muchos cambios por eso que la declaración que enumera el agente de aduana es una declaración provisional ya vienen las lluvias y en Callao llueve regular de vez en cuando y hay cargas techos que tienen huequitos y una vez sucedió que de 50 cajas después de una muy buena lluvia en ventanilla habían 10 empapadas al día siguiente el producto adentro se había echado a perder entonces qué hicimos fuimos y retiramos las 10 cajas que estaban en mal estado se embarcaron solo 40 y la declaración se había hecho por 50 y así como tantos casos de que en el camino los datos pueden variar y se regulariza con los datos finales se le da vida a la declaración aduanera final o definitiva con datos finales por eso es importante pero ojo hay datos que no pueden cambiar no puede cambiar quién es el exportador no puede cambiar qué producto estás exportando oye yo numeré mi declaración con zapatos pero al final sé qué mandarinas oye qué hablas no puede cambiar el almacén porque si yo numero la carga para que autorice el ingreso a un almacén después no puedo cambiarlo porque físicamente es imposible entonces yo le digo como agente de aduana esta vez al exportador gestiona con tu agente de carga para que ya emita el documento de transporte eres el representante del transportista se emite ese documento de transporte se emite ese documento de transporte y ese documento tiene que estar endosado por la empresa que lo está emitiendo finalmente se compacta todo se digitaliza que documentos tenemos digitalizados la factura es electrónica ya está digitalizada la declaración aduanera provisional es digital el ticket de balanza es digital la guía de remisión hoy en día también puede ser digital el documento de transporte si lo tengo que digitalizar lo tengo que escanear porque eso todavía no es digital entonces lo compacto en un correo a través de mi software que tengo conexión con la aduana y se lo envío a la aduana la aduana revisa estos son los documentos finales del despacho si fue un producto que tenía un permiso cenaza por ejemplo estaba exportando los madera o nueces ya cenaza digitalizo el permiso de cenaza pero aduana acá están los papeles que finalmente ya son los del embarque y la aduana te responde y te dice DUA todavía siguen con los términos antiguos declaración única de aduana debería ser DUA refrendada ese pantallazo en el portal que dice DUA refrendada es el último documento con el cual el exportador tiene que cerrar su file exportador el último documento ese es el documento que les acredita que el proceso ya acabó la existencia de una declaración aduanera de mercancías con los datos definitivos no lo acredita entonces muchas veces me dicen oye pero por qué la aduana me multa por no regularizar si yo acá tengo mi declaración aduanera de mercancías con los datos regularizados con los datos definitivos yo le digo bacán porque ese documento es el que consolida todo y donde está el documento donde la aduana te dice que esa consolidación está aceptada no lo tienen y por qué supuestos la aduana no lo podría aceptar uno de ellos por ejemplo oye yo puse que estoy vendiendo unos 100 pares de zapatos y pues que cada zapato lo estoy vendiendo en 800 dólares un par de zapatos 800 dólares oye qué pasa qué raro por qué está sobrevalorando la ah porque hay algunos este exportadores no tan buenos que suelen subir los precios porque de ahí se cobran los drawbacks y a más valor más drawback entonces la aduana dice ah ya un ratito demuéstrame que te están pagando eso y es ahí donde tienen que ratificar las facturas y todo entonces por eso hay algunos casos donde no haya concordancia en la documentación final se observan por ejemplo estoy exportando hace un momento decía madera oye ya qué bacán exportaste madera o exportaste espalta y el permiso de Senasa o Senasa no autorizó la salida ah y no pase Senasa no lo regularizo entonces hay casos en donde sí aduana dice oye freno pero el caso no la mayoría no simplemente se refrenda y ya tú puedes iniciar con ese refrendo tu drawback ya puedes pedir la devolución del saldo a favor del IGB entonces el documento con el cual finaliza una exportación y con el cual ustedes van a estar tranquilos durante todos los años de la fiscalización de aduanas porque no es que yo exporté se fue la carga y se acabó mi dolor de cabeza no, 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 no para nada aduana tiene cuatro años para fiscalizar cuatro años contados desde el primero de enero del año siguiente al año del despacho si hoy 10 de abril hacemos una exportación aduanas tiene para fiscalizar desde el primero de enero del 2020 21, 22 hasta el 31 de diciembre del 2023 el despacho que han realizado este año para validar si hubieron errores observaciones si hay multas si hay omisiones si hay infracciones si hay delitos aduaneros que revisar pues yo les decía que el mapa logístico identificar los puntos críticos más que conversar de en dónde pueden aparecer es conocer el proceso como tal porque si no se conoce el proceso como tal yo no puedo identificar realmente dónde tengo yo esos puntos críticos e insisto porque siempre lo veo el punto crítico para mí el eslabón débil para mí no va a ser lo mismo que para ti no va a ser lo mismo que para ti cada uno lo personaliza por eso les decía que guarden este mapa en la cabeza porque es donde interactuamos entre todos los jugadores de la cadena existen puntos críticos también en la parte documentaria y son los más graves hay un primer momento como yo le llamo que es el de emitir correctamente la factura comercial de una exportación que tiene que ser electrónica para exportaciones con agencias de aduana desde el primero de julio del 2018 y esto como lo anulo por ejemplo como anulo el punto crítico de emitir correctamente una guía de remisión ¿qué procedimiento respalda la correcta emisión de estos documentos? el reglamento de comprobantes de pago si yo no lo hago mío no lo asimilo entonces voy a cometer errores y hay una ventaja muy grande en poder emitir electrónicamente estos documentos el de la guía de remisión por ejemplo un cliente hace poco estaba mandando una carga de Huancayo a Lima y se había equivocado en emitir la guía de remisión pero como era electrónica y la carga había llegado un fin de semana felizmente estaba con su teléfono a la mano anuló la guía por el sistema generó otra la bajó en PDF y la mandó al WhatsApp del despachador que estaba en el puerto ingresando esa carga el despachador simplemente buscó en internet la bajó en dos juegos y el carro pudo entrar imagínense si no hubiera sido si no hubiera sido posible realizar la corrección electrónica quien estaba en la oficina del exportador en Huancayo un sábado a las 4 o 5 de la tarde no había nadie y la carga y la carga ya estaba fuera del almacén en El Callao se hubiera quedado la carga en un almacén a pernoctar hasta el día lunes que almacén era de confianza era una cochera hicieron una carga perecible si hubiera una carga que necesitaba estar consolidada en condiciones adecuadas para que no se rompa la cadena de seguridad la cadena de buen estado la cadena que demanda alguna certificación de calidad de buenas prácticas entonces qué peligroso puede ser cuando no proyecta uno esta cultura de prevención que tiene que tener y la vida de remisión no cuesta nada es electrónica se puede hacer en el portal después la reserva de espacio a veces decimos oye ya tengo la gente aduana tengo todo ya voy a hacer la exportación y me olvido de que no tengo espacio de que no he reservado el booking de que no he gestionado oportunamente y que ahorita ya por la campaña del día de la madre ya todos los vuelos o las naves están empezando a congestionarse porque todo el mundo quiere salir por esas fechas o en navidades por ejemplo hacer exportaciones o traer mercancías en temporadas altas es un dolor de cabeza y porque es un dolor de cabeza porque tenemos pues un aeropuerto muy pequeño que tiene aerolíneas no en la cantidad que tendríamos que tener ¿no? de repente hace 70 años alguien no tuvo la prevención o la proyección de que el aeropuerto iba a quedar chico en comparación a una ciudad que crecía exponencialmente como Lima de repente el aeropuerto ha tenido que estar no sé por mi Perú debería estar por Ancón debería estar en Chancay proyectando el crecimiento en los próximos 30 años deberían haber dos aeropuertos o tres entonces la prevención nos lleva a eso el mandato el mandato que antes era un punto muy crítico porque trabajábamos con los horarios de las notarías antes los mandatos se tenían que legalizar notarialmente todavía se puede pero hoy se puede hacer electrónicamente entonces es un punto crítico que sí ha reducido considerablemente por el acceso a herramientas tecnológicas y eso es lo importante y la dan provisional de exportación hay una práctica que no se estila yo no sé por qué no se estila que es que el cliente revise su dan de exportación yo les digo si el cliente quiere gozar el drawback hay un requisito en el casillero 7.28 de la dan de exportación provisional tiene que estar el código 13 y en el 7.35 de información complementaria 7.37 de información complementaria tiene que estar la voluntad de acogerse al drawback y si no está el exportador lo pierde yo sé que más uno está preguntando pero por qué yo tengo que depender del buen trabajo de un tercero para yo acceder a un beneficio esperemos que eso se cambie pero mientras esté vigente hay que revisarlo de repente la gente aduana con el que están trabajando el liquidador el sectorista vino mal de amores se peleó en casa qué sé yo vino distraído y no lo colocó y la exportación es por miles y miles de dólares la cantidad de dinero que podrían perder ah no pero la agencia aduana me tiene que responder tienen un contrato que acredite eso porque si el daño es por miles de dólares espero que la agencia con la que trabajen sea muy seria y sepa responder ah pero mi agente aduana no quiere firmar contratos preocúpate con mayor razón porque si todo lo que yo te digo en una reunión no lo puedo materializar en un documento entonces sí me tengo que preocupar un segundo momento es el ticket de balanza cuando la carga ingresa al almacén ya hemos contado un caso muy marcado sobre ello las autorizaciones en caso de mercancías restringidas y cómo puedo saber yo si mi mercancía es restringida a través de la correcta identificación de la posición arancelaria entonces quién me pone la partida el arancel la clasificación el agente aduana y si el agente aduana se equivoca tenemos opciones puedo yo pedirle a la aduana que clasifique sí le puedo pedir que clasifique ellos pueden demorar un poco pero me emiten un documento formal una resolución de intendencia nacional indicando que mi producto zapato de la parte superior de cuero la parte inferior de caucho con un poco de textil con un poco de nylon o de poliuretano o de tales o cuales características de la marca y modelo tal se clasifican en la partida 64 0303 10 10 10 ya tengo un documento que me va a servir sin importar el agente aduana con el que trabaje de respaldo legal este documento hasta cuando tiene validez la validez que tiene el arancel cuánto vale un arancel cinco años estamos trabajando con el arancel 2017 quiere decir quiere decir que va a valer hasta el 31 de diciembre del 2021 primero de enero del 2022 tendría yo que tramitar una nueva un nuevo pronunciamiento de la aduana para que valga cinco años más cuánto cuesta es gratuito salvo que sean productos que requieran el análisis de un laboratorio que el costo puede pasar los 130 soles 136 soles es un porcentaje de la OIT el conocimiento de embarque documento muy importante sobre todo por las fechas de emisión contamos el caso del contenedor de perecibles que ha tenido que retornar solo por esa fecha y la banda definitiva de exportación para efectos de regularizar pero también existen documentos comerciales documentos que no son aduaneros que no son obligatorios para hacer el despacho de la aduana pero si son documentos que tienen que ver con el proceso comercial que han tenido con sus clientes procesos de la negociación que tienen que materializarse en la correcta emisión por ejemplo la lista de empaque la lista de empaque aduaneradamente no es exigida en el proceso de una exportación recuerdan ustedes las cajitas dentro del contenedor y el mapa de estiva imagínense que me sale ese contenedor canal rojo y que el vista me diga quiero la caja 40 son 600 ¿dónde está la caja 40? saca todo una locura allá según el mapa de estiva la caja 40 está en la fila 15 en este lado ok saca entonces solo esa fila y ingresa la carga tal cual hay casos en donde no hay un mapa de estiva o si había un mapa de estiva no había sido socializado entre cliente y agente de aduana y sacabas todo y cuando lo metías todo ya no entraba y que hacen empuja patea chanca cierra llegaba la carga destino y el cliente pues horrorizado ¿no? y con quien estoy trabajando oye pero yo no te lo entregué así entonces otro punto crítico que suele suceder el certificado de origen ya conversamos sobre el certificado de origen los certificados de análisis de calidad que son importantes según el tipo de producto y la documentación según vínculo contractual muchas veces me preguntan yo como sé si este producto va a necesitar un documento adicional y la respuesta siempre ha sido el cliente se los tiene que confirmar oye este producto que yo te estoy comprando necesito estas certificaciones y me la pones por escrito por favor eso se lo tienen que pedir ustedes quiero que me digas que documentación vas a necesitar para yo poder proveértela porque si la carga llega y no la puedes desaduanar yo no puedo aceptar que me la devuelvas porque tú no has hecho también tu chamba ya sobre todo si son primeros importadores con primeros exportadores eso es muy riesgoso muy riesgoso los principales actores bueno esto es un poco lo que habíamos revisado anterior el exportador con lo que tiene que hacer el transportista local el agente de carga el agente de aduana el depósito temporal que emite el ticket de balanza y es muy importante la zona como ente fiscalizador y el puerto que emiten los manifiestos a esto quería llegar al checklist exportador es muy importante que ustedes tengan como una buena práctica dentro de sus empresas el desarrollo de su propio checklist exportador donde indique quién es el cliente cuál es la operación qué tipo de régimen es el que van a aplicar que haya una estructura que pueda recibir y cobijar el análisis de la documentación acá no estamos hablando todavía de la ejecución del despacho porque ese es otro problema que hemos encontrado no se analiza la documentación no se lee la documentación y cuando uno no empatiza con un documento y no lo conoce y no lo digiere ¿qué es lo que pasa? lo digiere con todo y error y el error empieza a crecer empieza a crecer y aparece después más grande más fuerte entonces he emitido correctamente la factura el booking está correctamente emitido según las condiciones que yo le pedí a la gente de carga la guía de remisión la póliza de seguro la he pedido no la he pedido es necesaria ya la tenemos el certificado de origen está en función al formato que indica el acuerdo del texto del convenio entre ambos países el documento de la entidad autorizante ya gestioné el bus la dan provisional y ya cuando estoy ejecutando el despacho regreso sobre mis pasos inclusive ya solicité el booking ya contraté el transporte ya elaboré el mandato ya revisé que el embalaje sea un embalaje resistente ya emití la factura comercial ya se emitió la guía de remisión ya se envió la documentación a la gente de aduana yo ya envié la carga al depósito ya gestioné mi certificado de origen ya probé la matriz que es el borrador del documento de transporte este que van a hacer del booking ya confirmé si salió naranja salió rojo para yo también informar sobre mis gastos ya confirmé la entrega de la dan al depósito temporal ya se fue la carga ya recogí el BL ya entregué el BL a la gente de aduanas ya confirmé que lo haya regularizado ya pedí mi drawback hasta ya cerré el despacho entonces mañana más tarde Pedro que se encargaba del almacén de la parte del comercio exterior no vino y se quedó en la primera solicitó el booking el booking tiene que estar en el file exportador ya se hizo ya se contrató el transporte local tiene que haber un documento que lo acredite este chingoso exportador termina convirtiéndose en una herramienta muy importante de control los que tienen área de sistemas o los que les encanta desarrollar pequeños pequeñas plataformas pequeños software un cliente un día vino y me dijo oye mira he convertido tu chingoso exportador en una pequeña app y lo tenemos todos en mi oficina en el teléfono entonces de manera que cada vez que alguien está trabajando en su proceso lo que hace es descargar sus pendientes cada vez que alguien abre una orden aparece un montón de tareas y cada vez que alguien hace la tarea lo descarga lo descarga y lo descarga y sale el momento en que se descargó y quién se hizo responsable de esa descarga de manera tal que podemos identificar quiénes son los que están interviniendo en ese proceso anulamos puntos críticos porque hay que revisar toda la parte documentaria los plazos son muy muy críticos hay que fiscalizar que esos plazos sean realmente los idóneos hay que hacer una retroalimentación confirmar que todo lo que sea analizado se esté desarrollando para que te vote un análisis final y te genere conclusiones de mejora todos los despachos tienen como generarte conclusiones de mejora pero si yo no hago esta tarea de análisis post-venta post-despacho obviamente no voy a poder identificar mis puntos críticos y peor aún identificar mis puntos críticos y no hacer una clínica de eventos logísticos dentro de mi empresa donde yo pueda comentar de esos puntos críticos es peor porque me quedo con la información y no la comparto con los demás ¿se pueden anular? sí claro que sí pero nuevamente hay que conocer la base legal hay que conocer cuál es el procedimiento de exportación definitiva ingresan a www.sunac.gov.pe en la parte de legislación aduanera están los procedimientos es un texto que les va a tomar leer no más de dos horas y eso si leen despacito porque es un texto corto es un texto ameno es un texto ligero es un texto que te va a dar una amplitud de visión alucinante porque a la próxima charla que venga van a venir con una ruma de preguntas porque el texto de exportación definitiva te da la puerta abierta a muchas cosas que no sabías que se podía hacer exportación en parciales cómo va a ser la exportación de las muestras conocer también cuáles son las obligaciones de los operadores de comercio exterior qué hace mi agente de carga qué hace mi agente de aduana hasta dónde va a llegar su función de representatividad ante la aduana para mi empresa conocer el reglamento de comprobantes de pago para el tema de facturas de guías de remisión conocer antes que ya se vayan a los incotar 2010 y sobre todo los tratados comerciales para el tema de las certificaciones de origen es muy importante conocer el tema de tratados comerciales para terminar con algunos casos una empresa exportadora de artesanías la mercancía quedó abandonada en destino esto fue quedó abandonada en Colombia y su madre le dice oye me tienes que devolver el drawback amparada en un informe de la aduana de destino que pasó acá esta empresa exportadora de artesanías envía su carga pero la carga en Colombia llega tarde llega después precisamente del evento para el cual lo estaban requiriendo y el cliente dijo yo no la voy a desabandar la dejo en abandono entonces como la dejó en abandono no le pagó al exportador acá pero el exportador ya había reclamado el drawback y para que se asigne un drawback tiene que haber una venta una venta materializada en una exportación y una venta se acredita con un pago si no hay pago no hay venta si no hay venta no hay drawback porque lo que tocaba hacer al exportador es ahí es una nota de crédito anulando la factura porque finalmente no me la pagaron y si yo no la anulo voy a pagar renta por algo que no estoy vendiendo más costo entonces ahí la zona acotó pero el exportador no hizo eso pasaron los años y le llegó una gran fiscalización para devolver el drawback más la multa del doble de lo que había restituido indebidamente y sobre eso pues los intereses que se habían generado caso 2 otro tema de drawback empresa exportadora que solicitó el drawback con una declaración jurada de insumos importados consumados insumos también le reclama la devolución este caso lo explico muy breve la empresa solicita su drawback pero no había percatado en que el proveedor del insumo importado no había reparado también en que su lote de importaciones ya se había consumido en ventas a otros exportadores y le dio la misma declaración jurada a esta empresa exportadora finalmente cuando lo cargan el sistema al sistema también se le pasa y en una fiscalización aparece que este cliente este exportador había invocado un insumo importado que ya se había agotado en el mercado en otras palabras yo le compro a nuestra amiga sunchos para ponerle mis cajas y ella me dice sus sunchos son importados me das por favor la declaración de que lo has importado pero ella compró 10 mil sunchos y cuando me vende a mí los sunchos esos 10 mil sunchos que ella había importado ya se habían consumido en otras ventas de ellas con otros clientes con otros exportadores y los sunchos que me había vendido a mí ya no eran de ese lot pero yo sí declaro que eran de ese lot por la declaración que me dio ella solamente su nagakota me dice oye esos sunchos no son de ese lot por lo tanto no te acoges al drawback a no ser que yo pueda sustentar que hubo un error documentario pero este no fue el caso ¿cómo lo tenía que validar? precisamente validando con mis proveedores caso 3 empresas exportadoras del pescado congelado bueno me adelanté con este caso al inicio sobre el contenedor de perecibles que rechazaron y que volvió a Perú y el caso 4 bueno pues esto también nos adelantamos comentando el tema de la empresa textil que le habían robado un cuarto de contenedor acá precisamente por no haber tenido el reparo de analizar el ticket de balanza cuando la mercancía ingresó al depósito temporal y tuvo una gran gran contingencia ¿no? y en el último caso es una empresa exportadora que no aplicó correctamente el formato del certificado de origen y el cliente no pudo acceder al beneficio finalmente el cliente le transmitió la pérdida fueron casi 6.500 dólares que la exportadora acá tuvo que asumir porque hizo un certificado de origen que no estaba de acuerdo al formato y ¿cuál es el formato? ustedes ingresan a acuerdoscomerciales .boc.pe y van a ver puras banderitas y escogen la banderita del país con el cual van a hacer negocios y ahí hay un link que les dice formato del certificado de origen y en función de ese formato tienen que trabajar les agradezco muchísimo su atención celebro y festejo que estemos acá porque de esto se trata seguir capacitándonos y formándonos para reducir todo el punto crítico y que todo el negocio que hagamos y que emprendamos sea muy exitoso muchísimas gracias